Hola, hola, hola chicos, he pasado por aquí para decirles que bueno, estoy, soy nueva en esto del canal si se dan cuenta, todavía no tengo ni la descripción ni nada, pueden dejarme en los comentarios algunas sugerencias pues estoy empezando de cero, este es el estudio de Pupitus Gameplay, que es mi hermano, Oki-san y bueno, quisiera traerles temas de entretenimiento, temas interesantes, tal vez algo de comedia también podrían ayudarme, dejarme en los comentarios de que quisieran que hiciera un video porque realmente me gusta, pero no tengo ni una idea me gustaría hacer cosas espontáneas, sin tener que editar, cosas sencillas sin tener que estar editando, que todo se haga tan perfecto y bueno, nada, me gustaría contar con el apoyo de ustedes que me dieran, como les dije anteriormente, ideas y para saber, para enfocarme y hacer que el tiempo que estén conmigo les guste de lo que yo pueda hablarles, pueda ofrecerles, pueda enseñarles entonces nada, pasé rapidito para decirles solo eso, decirles que me apoyen, que se suscriban más bien, todo lo que he subido ha sido short, pero quisiera comenzar a hacer algunos videos también, pero como les dije, sin edición o sea, totalmente con la cámara de mi teléfono y más nada y bueno, nada que déjenme sus ideas sus comentarios que sean agradables, por favor pero nada, aquí estamos me llamo Arianna Guerra bueno, como bien dicen ganas, porque no tengo ni un nombre como se les pone se ríen de mí, mi hermano se ríe de mí porque dice, Arianna Guerra bueno, sí, así me llamo yo y quisiera saber más o menos cómo ponerle, pero no se me ha ocurrido nada y como no se me ha ocurrido nada pues le puse mi nombre tal y como es ¿ok? pues nada déjenme saber en los comentarios qué pienso y sí cuento con el apoyo de todos ustedes gracias